De lo que mi época llamaban representan ha llegado este tren El susten de Tulen, bienvenido al retén Ando con mi friend Ruben, Rudy, Systemen Culpable que los sonidos lleguen a tu mente Representando el bajo mundo del vaso Donde golpean muy fuerte al que nunca hace caso Cuando el que mire feo lo reciben a balazo Y el que sea violador lo pican pero en mil pedazos Liricalmente ha llegado el flow más potente Delante de todo este poco de gente, ninguno suena diferente De verdad que es muy evidente que esto les encanta es un parlante Porque son como mudos cuando están de frente Estos creen que no rapeo O que me impresiono de puro rostro feo El hecho que no ande en un boconeo es mi parafraseo No me hace ignorante total de la calle y su malandreo Me han robado par de veces por no encontrar salida Me acuerdo claramente de su punto de partida No he visto más esos locos por propatria Díselo a los ladrones que ando cambiando celulares por vida Nunca he querido pero tengo adversarios Menos mal que no cobran por tocos y no me mandan citarlos También tengo esos que he hecho malos comentarios Y después los besé en primera fila en el escenario Ando volando por su lado mientras ustedes fuman marihuana Ando volando por su lado mientras ustedes fuman marihuana Siempre quise hacer esas rimas que hacen todos estos panas Esto no es con nadie pero que se lancen todos Los estoy viendo a todos revolcando secuelzar dos en el lodo Perdón si los incomodo pero para que revolcarme en plata Cuando yo mismo puedo vallarme en oro Vengo molesto lanzándole hasta el público Que andan permitiendo que estos menores plaguen mi estilo único Después los ves agrandao cuando ni las fronteras han pisao Mirándome raro cuando fui yo quien los educó Ubicado en el oeste pero de lo...